pero bueno, los aparatos volaban ya os digo yo que volaban y porque es ilegal pero hubiera molado haberlos armado y tal, hubiera estado bien pero también hay mucha burocracia es un tema interesante y el alcance que tiene, porque con este tipo de drones ya os digo yo que se puede ir muy lejos muy lejos como mínimo, fácilmente vamos, bueno, no voy a dar distancias, pero son distancias muy interesantes sí, los inhibidores y todo eso tienen su papel, pero bueno ya os hablaré un día de todo este tema, de todas maneras recordad, porta enjambres, blindado o cargado de drones, eso es el futuro y yo estuve trabajando en esto hace ya desde 2016, 2017 qué pena que no saliera porque era un proyecto me da rabia ver la guerra de Ucania y ver que se está usando tanto es que este era el concepto o sea, pensad que este drone está fabricado bastante antes que la que la guerra de Ucania este drone tendrá ya cinco o seis años por lo menos y aquí pues no hay dinero hay mucha burocracia luego también nosotros no fuimos hábiles no conseguimos movernos no vamos a echarle todo culpa al sistema es una pena pero pero así fue así es la vida bueno, vamos a por la analogía cierto es voy a dejar aquí de lamentarme y vamos a por la analogía porta enjambres recordad porta enjambres bien esto recuerda mucho a Stalingrado la situación en Bagmut ¿por qué? porque Stalingrado fue una ciudad en la que llegaron los alemanes en el marco de su ofensiva para derrotar a Rusia y empezó el combate urbano dentro de la ciudad al principio parecía que iba a ir rápido pero cada vez fue más lento más lento más lento hasta que se toparon los alemanes con lo que se tiraron casi medio año para tomar la ciudad de Stalingrado normalmente como yo os he explicado cuando un bando tiene ya la capacidad de tomar el 90% de una ciudad pues lo normal es que el restante 10% lo tome también es raro que justo se pare ahí pero a veces pasa y en Stalingrado pasó entonces en Stalingrado ya tenían los alemanes pues el 90 y pico por ciento de la ciudad conquistada y en ese instante claro como los alemanes llevaban 6 meses de ataques de operaciones y tal se habían estado desgastando mientras que los soviéticos lanzaron un gran contraataque a través del río Volga a través de los flancos alemanes entonces de repente en ese contraataque toda la fuerza alemana en Stalingrado quedó rodeada así de la noche a la mañana en muy poquitos días rompieron a través de las líneas italianas húngaras, rumanas que eran los flancos débiles porque en el centro estaban los alemanes y en los flancos sus aliados y ahí pues lo lograron de alguna manera la cuestión es y esto es lo que más me interesa cuando los alemanes fueron rodeados en Stalingrado lo cierto es que Stalingrado era la batalla pequeña es decir Stalingrado formaba parte de un plan mayor en el que la destrucción del sexto ejército de von Paulus era el objetivo secundario porque la verdadera ofensiva era hacia Rostov la verdadera ofensiva después de Stalingrado fue contra Rostov porque la idea era tomar Rostov y que todo el ejército alemán en el Cáucaso quedara rodeado y de hecho estuvo a puntísimo de suceder eso fue la retirada flexible de von Manstein la que salvó con unas jugarretas y unos contraataques súper bien pensados y jugando muy bien con la concesión de terreno a los soviéticos fue Manstein en el que con una defensa flexible logró evitar que tomaran Rostov antes de que se retirara todo el ejército alemán del Cáucaso pero estuvieron a punto pero ¿cuál es la clave? que la ciudad de Stalingrado sirvió para mantener a los alemanes ocupados durante mucho tiempo los alemanes estuvieron a esto de tomarla entera pero no pudieron les faltó un pequeñísimo porcentaje y entonces ya agotados con un contraataque en los flancos Bagmut cayó pero lo importante es que Bagmut Stalingrado era el objetivo pequeño el gran objetivo venía después y esto aquí hay un paralelismo porque Bagmut es el objetivo pequeño el objetivo grande o es el norte de Lugansk o es un Donetsk cosa que parece improbable o es sobre todo avanzar por el corredor terrestre no sé si en la zona de Mariupol-Berriansk no sé si en la zona de Melitopol pero ahí está el objetivo romper el corredor terrestre ruso y recuperar la costa del Mar de Azov por tanto ese es el paralelismo que habría cumplido una función como la de Stalingrado recuerda un poco en fin si la operación Urano efectivamente lo comentaron en Bellum Mortis puede ser ya sabéis que Bellum Mortis hace muy buenos vídeos de historia y bueno y también incluso de guerra actual no ha abordado bastante lo de Ucrania pero es que era la operación Urano y Gran Saturno o Pequeño Saturno era algo así o Pequeño Saturno era Stalingrado o era algo así no me acuerdo bien el caso que Stalingrado era la batalla pequeña no ha影响 no hacía